Bueno, nos encontramos en la sede de San Martín, de la Alianza Argentina de Taekwondo, en el último entrenamiento de la Selección Argentina Centro para el Campeonato Mundial Brasil 2019, que se va a llevar a cabo el 10 y 11 en Foz de Iguazú. La verdad que estamos muy contentos, las instalaciones de la sede dan para recibir a todos los equipos, hay equipos cadetes, juveniles, adultos y seniors, tanto de hombres como de mujeres, entrenando hoy en las instalaciones. Realmente estoy muy contento con todo el proceso, con la dirección técnica, con los maestros organizadores del evento, con el maestro de Marchi, con los dos directores técnicos, Daniel Medina y Fabián Lorenzi, que me han nombrado capitán. Y bueno, muy agradecido por esta deferencia que han tenido conmigo. A mi lado se encuentra el maestro Criseli, un gran competidor histórico del Taekwondo argentino, que también nos va a contar un poco lo que él siente con respecto al Campeonato Mundial. Bueno, representando a la Alianza tenemos ocho competidores, en los cuales me incluyo, en la parte de equipo, yo nunca había competido en la parte de equipo en un Mundial, siempre individual, así que estoy muy contento, al igual que Laura Vici. Muchos países que van a competir, y en Argentina muchísimos competidores, se calcula que hasta mil competidores. Así que va a ser un torneo de una gran envergadura. Gracias a las instalaciones acá del Sabón Walter, que nos deja entrenar diariamente, nos estamos preparando muchísimo para este día, yo para mi último posiblemente campeonato en el cual participe. Así que, ya, muchísimas gracias. Te paso a Walter. Bueno, la verdad que Alejandro no se explayó, pero en ese sentido, sí, él tiene una particularidad única. Por lo menos, por lo que yo sé, va a competir, y va a integrar la selección de seniors, y al mismo tiempo su mujer, Laura Vici, lo va a hacer, en la selección femenina senior. En mi caso en particular, eligieron a mi hija, Victoria Capurro, en la selección juvenil. Después, por otro lado, está Germán Petruccelli, de vasta experiencia en distintos mundiales, y cada cual lleva a su alumno. Por ejemplo, está Sebastián López, que pertenece a Petruccelli, y en mi caso, está Ivana Bayala. Bueno, también nos resta nombrar al último competidor, Eduardo Usvalles, que es un compañero que está integrando la selección seniors en este campeonato mundial. Estamos muy contentos y con muchísimas expectativas de traer los mejores resultados para Argentina. Nos encontramos con distintos instructores que van a participar de la Copa del Mundo. En este caso, a mi derecha, tengo a Néstor Moncusi, sexto Dan, que nos va a contar un poco su experiencia en el próximo campeonato mundial. Bueno, Néstor, contanos cuántos alumnos tenés en la selección Argentina Centro, quiénes son y de qué van a participar. Sí, qué tal, buenos días. Y bueno, vamos a participar con dos alumnos, en la categoría juvenil, Enrique Almada, y en la categoría señor Damas, mi señora Claudia Coronel. Bueno, sé que ustedes tienen bastante experiencia internacional, y que muchos de ellos, inclusive vos, también has competido, valga la redundancia, internacionalmente. ¿Esto cuándo fue? ¿Cómo se dio este proceso? Bueno, el proceso ya viene largo. Hemos participado en varios torneos internacionales, tanto sudamericanos y nacionales, pero el más reciente fue en el de Santos, en Brasil, en la cual tuvimos buenas experiencias y grandes preseas que hemos traído de la escuela. Bueno, también a mi izquierda, está compañero de la selección Argentina Centro, el sabonín Luis Canseco, que nos va a contar. Luis, decinos, por favor, cuántos alumnos llevás, quiénes son. Bien, yo he una alumna, es mi alumna Sol Romero, segundo Dan. Bueno, compite en forma individual y por equipos. Y bueno, yo entro en categoría seños, conjuntamente con Sabonín, Gualte Capurro, y el maestro Criseli. Bueno, sé que nos estamos preparando hace tiempo, pero contanos un poco cómo se llama tu escuela, en la parte individual, quiénes van a ir, integrantes que no sean de la selección Argentina Centro. No, somos dos. El grupo Dangún, damos clases en Ezeiza, y somos representantes del partido de Ezeiza. Somos dos los que participamos. Bueno, perfecto. También hacerte la misma pregunta, ¿sí? De qué zona son, y si van en individuales de tu escuela, y el nombre de la escuela. Bueno, en realidad formamos una alianza de organizaciones, en la cual está comprometida tanto mi escuela de Montegrande, como la gente de Cañuelas, como la gente de Mar del Plata. Vamos con cinco competidores, entre ellos está mi hijo Brian Moncusi, que va a entrar en la categoría individual, Norma Coronel, cuarto Dan, en la categoría Seniors, y Daniela Gervasi, que va a entrar en la categoría adultos, tanto en combate como en formas, y si se anima, en rotura también. Nos encontramos, sí, en este entrenamiento de la selección Argentina Centro, con el sabonín Ismael Alegre. ¿Qué tal, Ismael? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Acá entrenando con la selección Argentina Centro. Último entrenamiento antes de la Copa del Mundo, de Brasil, y muy contento, con mucha expectativa, y muy ansioso porque llegue la Copa ya. Bueno, sí, me imagino que sí, estamos todos en este proceso desde hace mucho tiempo, ya nos falta muy poco. Ismael, bueno, acá a mi izquierda hay varios competidores, sí, ahora los vamos a presentar, pero principalmente, contanos, ¿desde qué zona venís? ¿De dónde sos? ¿Y cómo se llama tu escuela en particular? Bueno, venimos de la ciudad de Rosario, tengo tres chicos en la selección Argentina, de la Academia Esmael Group, y en total llevo dos chicos más, dos chicas más, de mi gimnasio a la Copa del Mundo, con mucha expectativa, como ya te dije antes. Bueno, yo sé el esfuerzo que hacen, los viajes que tienen que realizar siempre para venir a entrenar, y son bienvenidos. Contanos un poquito, muy genéricamente, si tienen experiencia internacional ellos. Sí, afortunadamente sí. Florencia, alegre, tercer dan, tiene competencia en Panamericanos, de FETRA, salió campeona del mundo, individual y por equipo, y en forma también, en el Mundial pasado de Corrientes, Agustín Arivali, tercer dan, también, tercero en el Mundial pasado, y Diego Ojeda, tercer dan también, campeón mundial en el Mundial pasado, y quienes hablan, también salió campeón mundial en Corrientes. Bueno, la verdad que es una experiencia muy grande la que tienen, y imagino que van a corroborar en este Mundial los logros obtenidos. Bueno, ya se adelantó tu papá, sí, y dijo el nombre, pero quisiera que te presentes vos, tu graduación, sí, y qué equipo integrás. Hola, yo soy Florencia Alegre, soy tercer dan, integro, estoy en la selección de adultos mujeres. Bueno, ahora pasamos a los competidores varones. ¿Qué tal? Buenos días, soy Agustín Garibaldi, y estoy en el equipo de adulto masculino. Bueno, y por último, el último competidor. Hola, buenos días, soy Diego Geda, tercer dan, estoy en el equipo de adulto masculino. Bueno, Ismael, acá fueron, se presentaron los chicos, sí, de manera individual. Algunas últimas palabras que quieras tener para con este proceso. Te dejamos el micrófono. Bueno, nada, primero agradecer por el esfuerzo que están haciendo los papás de los competidores. Agradecer al cuerpo técnico, al maestro Medina, a Gusabonín Torenzi, a Gusabonín Capurro, que el capitán del equipo, y a mis competidores, que están haciendo un gran esfuerzo para ahí, grandísimo, para representar a Argentina de la mejor forma. Así que nada, sale éxito y lo mejor para la Argentina. Bueno, nos encontramos, sí, con uno de los directores técnicos de la selección Argentina Centro, sí, con el Sabonín, Fabián Lorenzi. Bueno, DT, dígame, por favor, de qué zona vienen, sí, y cómo vio este proceso. Hola, buenos días. Bueno, somos de la provincia de Santa Fe. Acá tenemos un equipo que está conformado con gente de Rosario, de San Lorenzo, y de Puerto General San Martín. Venimos trabajando hace más de un año con los equipos, diferentes equipos, que tenemos acá integrantes en infantiles, juveniles, y seniors. Así que bueno, los chicos están más que comprometidos. Bueno, acá estamos en el último entrenamiento, antes de partir ya dentro de unos días a Brasil. Sé que ustedes hacen mucho esfuerzo, sí, porque ya dijeron del lugar donde vienen, pero también, bueno, preguntarte si cuentan con alguna ayuda, algún sponsor, si hacen, calculo que como todos, actividades individuales para poder solventarse económicamente, todos estos viajes. Sí, bueno, un sponsor que nos estuvo ayudando muchísimo, desde la empresa Sochi, que nos estuvo dando la mano con la indumentaria, la municipalidad de San Lorenzo, con el tema de las protecciones, para todos los chicos, todos los competidores tienen las protecciones que le brindó el municipio. Y bueno, por ahora eso, pero la verdad que la ayuda fue importantísima. Bueno, y por último, sí, las expectativas de logro para el campeonato mundial, y algunas palabras finales de cierre. las expectativas son altas, por el trabajo que uno viene haciendo, el trabajo responsable de los chicos, y de todos los instructores, a cargo de este proceso, sabemos que hay equipos muy fuertes, hay equipos muy fuertes, pero bueno, Argentina es potencia, y creo que vamos a lograr unos muy buenos resultados. Bueno, y para finalizar, estamos con el director técnico de la Selección Argentina Centro, Daniel Medino. Bueno, Daniel, te voy a hacer unas preguntas, sí, sé toda la respuesta, pero quiero que por favor, vos lo cuentes en cámara. ¿Cuánto hace que se comenzó con este proceso de la Selección Argentina Centro? Y bueno, venimos trabajando de junio del año pasado, manteniendo hoy por hoy ya todos los equipos conformados, que estamos teniendo alrededor de siete equipos, y vamos a trabajar en todas las categorías. Bueno, sé que este es un proceso muy arduo, porque ha sido bastante federal, y ha incluido a muchos sectores de la República Argentina, directamente, a ver si, haciendo memoria, nos acordamos de quiénes son las provincias, y los partidos, y que participan en esta selección. Bien, vamos a arrancar con Olavarría, que fue uno de los puntos fundamentales para comenzar, Santa Fe, tenemos gente en Rosario, San Lorenzo, Generador Galve, y bueno, por lo que es Buenos Aires Centro, tenemos que es Loma de Zamora, Seiza, San Martín, y bueno, Montegrande y Seiza, ya creo que lo han nombrado. Bueno, la verdad que es bastante plural, sí, hay gente de distintos partidos, y de distintas provincias, lo cual no hace fácil este tipo de reuniones, como el que tenemos hoy, el último entrenamiento, sí, pero, sé del esfuerzo de cada uno, contanos por favor, sí, si vos tenés algún sponsor, o alguien que te ayude, en este proceso. Sí, realmente hemos tenido una gran colaboración, de parte del señor Fernando Soto, quien es el sponsor oficial, Sochi, quien colaboró con los chicos para poder obtener los bolsos, y a nivel político de la gente de San Martín, hemos tenido un buen respaldo para las remeras que, bueno, fueron donadas para la gente de Buenos Aires. Bueno, podríamos hablar muchísimo, sí, sobre las expectativas, yo como capitán, agradecerte personalmente mi elección, sí, y saber que vamos a dejar todo. Bueno, algunas palabras finales que quieras tener, por favor. Te doy el micrófono. Bueno, déficit resumir todo el trabajo que venimos haciendo, sinceramente me siento orgulloso de toda esta gente, de los competidores que tenemos, la calidad humana, agradecer a todos los instructores que aportaron sus alumnos, a la hora de, bueno, de ser selectivos, de trabajar en las convocatorias y demás. Agradecerte Walter, una vez más, no nos debíamos este encuentro deportivo, como viejos taekwondistas, y bueno, agradecerle a todos y al sponsor que nos ayudó bastante. Bueno, para hacer un cierre en esta nota, decimos que el campeonato mundial va a ser el 9, 10 y 11 de agosto, en Brasil, en Foz de Iguazú. Realmente estamos muy contentos y vamos a traer imágenes de todo lo sucedido y seguramente de todos los podios que obtengamos en el próximo, en la próxima Copa del Mundo. Gracias.